El Museo de Arte Religioso, Tiberio de J. Salazar y Herrera, celebró el pasado miércoles sus 50 años de fundación. En el marco del Festival de Música Religiosa, se conmemoró los 50 años del Museo de Arte Religioso. Para celebrar esta fecha tan importante, se realizó una exposición de pinturas de los estudiantes de la Casa de la Cultura de Marinilla. El Museo de Arte Religioso está cumpliendo 50 años, 50 años de guardar el patrimonio histórico de la ciudad, 50 años de cultura, 50 años de fe mostrada en las obras de arte religioso de nuestra ciudad. Y hemos traído como un avance, como un apéndice de lo que es esta celebración, una exposición que nos presentan los alumnos de la Casa de la Cultura del municipio de Marinilla, Antioquia. Es una entidad que tiene varias exposiciones y que las está prestando a nivel regional, inclusive a nivel internacional. Esta exposición se realiza dentro del marco del Festival de Música Religiosa y el Festival de Música Religiosa de este año es dedicado en su totalidad en homenaje al Museo de Arte Religioso. El Museo de Arte Religioso ha sido un lugar donde se ha conservado el patrimonio, la tradición e historia del municipio por muchos años. Además, ha sido sitio de reconocimiento en otros lugares del mundo. Invitamos a toda la comunidad de Sonsón, a todos los sonsoneños, a propios y extraños, a visitantes, a todos los turistas, a que vengan y visiten el Museo de Arte Religioso Tiberio J. Salazar Herrera. Un museo que está abierto todos los días, a excepción de los días jueves, para que ustedes lo puedan visitar. En los horarios entre 9 de la mañana, 12 del mediodía, 2 de la tarde, a 4 de la tarde. Todos cordialmente invitados a visitar el Museo de Arte Religioso. Felicitaciones al museo en sus 50 años y a todas las personas que han contribuido de una u otra manera a que este lugar de tradición e historia permanezca en el tiempo.